Abandonó el ballet para convertirse en la diva fitness con un cuerpo perfecto. Oriana Torres Portales es una hermosa venezolana que, pese a haber dado a luz a su primer hijo, todavía conserva una esbelta y trabajada figura. Aunque esto no siempre fue así, tal vez ahora sería difícil imaginarlo, pero Oriana no siempre mostró su cuerpo con seguridad. Creció practicando ballet clásico desde los 5 hasta los 19 años. Se graduó como bailarina profesional de la Academia de Ballet Clásico de Nina Novak, en Caracas. Pero durante estos años, su físico le estaba presentando un pequeño inconveniente. Resulta que el booty de Oriana era algo prominente, cosa que le jugaba en contra como bailarina, pues necesitaba que este fuese un poco más plano. Por esta razón, pasó mucho tiempo buscando ejercicios o técnicas para aplanar sus glúteos. Sin embargo, tras decidir dejar el ballet y enfocarse en sus estudios universitarios, se mudó a los Estados Unidos y modificó su estilo de vida. Habiendo pasado gran parte de su vida manteniéndose delgada, ahora se planteó la posibilidad de tonificar sus músculos sin temor. En estos años, ha construido un físico formidable y ha decidido compartir sus rutinas de entrenamiento en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con medio millón de seguidores y en su canal de YouTube. Generalmente, realiza cardio a modo de circuitos en intérvalos de alta intensidad y los grupos musculares que más trabaja son los del tren inferior. En sus sesiones de trabajo, no suele usar más que mancuernas y bandas de resistencia, asegurando que sus rutinas puedan ser realizadas tanto en gimnasios como desde la comodidad del hogar. ¿Interesada en una rutina de piernas y glúteos? Realiza 4 series de 15 repeticiones por cada ejercicio, comienza con sentadillas de zumo sosteniendo una mancuerna o algún objeto pesado que la reemplace. Estocadas inversas alternando las piernas. De pie, haz levantamientos traseros de cada pierna. De preferencia, ayúdate con una banda de resistencia. Continúa con 30 segundos manteniendo la postura de sentadilla. Luego, en posición de cuadrúpeda, haz elevaciones de glúteos, 15 con cada pierna. Peso muerto, puentes de cadera, elevaciones laterales en 4 patas y finaliza el circuito empujes de cadera. La fémina del fitness confiesa que tuvo una etapa de ser vegetariana, pero que ahora consume proteína animal ocasionalmente. Después de dar a luz, Oriana llegó a pensar que su cintura no adelgazaría y jamás recuperaría su figura, pero nada más lejos de la realidad. La venezolana ofrece asesoría mediante entrenamientos en línea y libros para mujeres que estén pasando la etapa de embarazo y posparto. Comienza con lo que tienes, sin pensarlo mucho, sin dejar que el miedo o la opinión de otros le gane a tus ganas. Sin excusas, suelta todo lo que te hace dudar de tu potencial.